Eso se queda, los demás ya no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya está. Una sola final como ellas. Rápidamente, vámonos a hacerlo más rápido para que hagamos este juego y se lleven su premio. ¿Cómo te llamas? ¡Fuerte el aplauso para Rafa! ¡Alejandro! Grítame, grítame. No, grítame así. ¡Ele es Leonel! ¡Fuerte el aplauso! ¡Erik y también Elías! ¡David! ¡Fuerte el aplauso! Lo más fácil que tengo, lo más sencillo. Lo más fácil. ¡Para adelante! Todos para adelante. ¡Para atrás! ¡Para abajo! ¡Chillón! 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 ¡Ya te andas descociendo! ¡Para abajo! ¡Para allá en otro, ¿no? A ver, ¿mónde va el mío? A ver, todos, sea más o menos tú y yo. ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Luego nos pasan cada miste, cada dolor! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ya no pasa allá en puro aire! El que pierda, no se lleva nada, 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 se lleva un reto de ahí y un reto de otro, ¿ok? Yo soy bien tramposo, yo no quiero que nadie gane, yo digo, para atrás, y esto no es para atrás, para atrás es para atrás, para arriba, y el que pierda, se va sin nada, ¿va? Ahí va, empezamos, para adelante, esta va a hacer prueba, echa de ganas, para atrás, pero brincas, hija, a ver, ¿cómo brinca un conejito? ¿Cómo brinca un conejito? ¿Cómo brinca un conejito? ¿Cómo brinca un conejito? ¿Cómo brinca tu abuelito? Todavía se echa su brinquito, vamos a ver si mi prueba, ya no hay más pruebas, esta es la última, para adelante, el que no brinca pierde y se va sin regalo, para atrás, para adelante, para atrás, para atrás. Otra oportunidad, otra oportunidad, ahora lleva, la última, ya no hay oportunidades, para adelante, para atrás, para abajo, para arriba, para arriba. Mamá de bitácora, 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 mamá de bit ¡Para atrás! ¿Para dónde tú ya vete? ¡Para delante! ¡Para atrás! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para acá! ¡Para la leveraging! Vamos más rápido. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Otra vez! ¡Para dos niños! ¡Para otras! ¿Para adelante? ¡Para adelante, para adelante!